Un día Noé a la selva fue, puso a los animales alrededor de él. El señor está enfadado, el diluvio va a caer. No os preocupéis que yo os salvaré. Eran dos cocodrilos y un orangután, dos pequeñas serpientes y un águila real. Un gato, un topo, un elefante, ya no queda ninguno. Tan solo veo el pequeño mamut.